Ocho de cada diez latinoamericanos vivimos en ciudades. Sin embargo, el agresivo crecimiento y desordenada expansión urbana ha alterado negativamente nuestra relación con el medio ambiente. Las ciudades son el corazón de la economía global, pero también se han convertido en una de las principales causas del cambio climático, que pone en riesgo la forma de vida de millones de personas y ha provocado un fuerte descenso de la biodiversidad. ¿Podemos reconciliar la relación entre las ciudades y la biodiversidad de los ecosistemas de los que éstas dependen? ¿Podemos planificar y habitar verdaderas biodiversidades? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Municipalidad de Manta presentan el Encuentro Nacional de Biodiversidades de Ecuador, el rol de las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura verde y azul, espacio de diálogo de alto nivel para intercambio de conocimiento, buenas prácticas y políticas en el tránsito hacia un modelo de gestión urbana en armonía con la naturaleza. Jueves 5 de mayo. Visita www.caf.com y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.